Es una de las mejores y más grandes exposiciones que se hayan hecho nunca en Madrid y la primera en el mundo dedicada exclusivamente a la figura del conquistador y a la toma de México en lo que pretende también ser un homenaje, como decía el comisario, a nuestro país hermano y a su cultura milenaria. La exposición que ocupa nuestra sala, que ustedes ya conocen, 2.500 metros cuadrados, como ha explicado el comisario, reúne más de 400 piezas que provienen de más de 40 museos e instituciones de España y México y cuenta con una escenografía innovadora y los más modernos audiovisuales. Estas exposiciones han convertido a la sala del cuarto depósito del canal en cita obligada en las navidades madrileñas para que todos los madrileños, los que nos visitan, nacionales, extranjeros, sepan que tienen aquí un espacio que cuando llegan estas fechas organiza uno de los grandes eventos culturales de la Navidad. Quiero agradecer a la Embajada de México en España y a las autoridades mexicanas también su colaboración para hacer posible esta exposición. A los más de 40 de 50 museos e instituciones, como les digo, a los particulares que prestaron sus piezas. Y quiero felicitar muy especialmente a los dos comisarios que hoy nos acompañan y que han hecho un magnífico trabajo. Y termino invitando a todos los madrileños y a todas las personas que nos visiten durante todos estos días, durante estos próximos meses, a que no se pierdan esta magnífica exposición que estará presente en esta sala hasta el 3 de mayo. Porque podrán ver aquí la vida, la historia, la aventura de uno de los personajes más extraordinarios de la historia universal y sin duda alguna una de las mejores exposiciones que ha habido nunca sobre la historia de México, de España y de su conquistador Hernán Cortés. ¡Gracias!